El primer Congreso Campesino en Armas marcó el nacimiento de la Revolución Agraria en Cuba y su significado histórico fue rememorado en la primera cooperativa con igual nombre en la provincia de Holguín. Aquel Congreso y sus trascendentes acuerdos fueron el resultado de la tradición patriótica que hoy defiende el campesinado holguinero desde el surco. Los aportes de los que integran la vanguardia fue reconocido con los sellos José Ramírez y 60 aniversario de la ANAP. La Asociación Campesina destacó el quehacer agnegado de los profesionales de la salud en el enfrentamiento a la COVID-19. De igual manera se otorgó la condición de jóvenes por la vida y la finca del campesino Adalberto Fernández recibe la condición de agroecológica. Los campesinos siempre han estado al lado de esa labor social que realizan los médicos, de entregar a los niños sin amparo filial estas donaciones, de entregarles a los centros de asistencia que nos están prestando aislamiento, también entregarles estas donaciones que en el día de hoy se realizaron aquí en este municipio y de también aportar hacia esos médicos que están cumpliendo esa labor en su familia y crear un grupo de condiciones, el seguimiento hacia ellos de cuánto más pueden hacer y nuestros campesinos tienen su labor social que es lo más importante. Los anapistas holguineros desempeñan un relevante papel en las transformaciones revolucionarias de las zonas rurales y constituyen una fuerza importante en la batalla por lograr la autosuficiencia alimentaria del país. Desde Holguín María Agniz Alba, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.